Pone la mano aquí Macorina Pone la mano aquí Macorina Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu salla Buscando la guarda que al ver tu talle tan fin Las cañas azúcares se echaban por el camino Y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vives sufriendo no más por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Sorpresa alguna cuando te hallé Yo te quiero Te quiero hasta el alma Que le importa al mundo Que seas buena o mala Y aquel que no sepa lo que es un cariño Se vaya y se va Querido amigo Querido amigo Ese amor No puede ser Tus ojos dulces Como desagradores Tienen tus ojos Voy a cantar Corrido Sin agravio Y sin disgusto Lo que sucedió Entre espaldas Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resunto Su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Tu sonrisa Tu sonrisa Refleja el paso De las horas negras Tu mirada La más amarga desesperación La más amarga desesperación Tata vio Todo se queda en silencio Solo Juan le dice a ella Vieras que lindos Se están dando en la laver Pero yo no quiero nada Más y más Abandoné Porque no fue Preciso Y así abandono La mujer Que a mí me ofrenda Pero te vas Dejenme gritar Quiero desahogar Soy muy desgraciado De hombres es llorar Y hoy quiero llorar Me lleva El diablo En estas noches de frío De duro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las que van De claramá De claramá De claramá De claramá